¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Acá vamos a hablar un poco de la muerte. El ser humano tiene un poco miedo a ese paso. ¿Qué hay del otro lado? ¿La oscuridad? Bueno, ya se han hecho muchos estudios, por eso se habla de ciclos evolutivos, que en otros sectores de la espiritualidad se les llama reencarnaciones. En este caso, está mostrando en el cuadro lo que ven en el centro, es la estrella de la sabiduría. ¿Qué se lleva al ser humano cuando se va? No se lleva ni el auto, ni la casa, ni los familiares. Solamente se lleva aquello que ha atesorado y ha vivido. Y que esta estrella de la sabiduría que está en el centro del cuadro marca, según su tonalidad, lo que ese ser humano ha acumulado y que es un tesoro que nadie lo puede robar y que permanece en el tiempo sin tiempo. Por eso se dice, munido de todo lo que se permite como equipaje de traslado sin demasiado calculado. Y acá también, cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? Ni el auto, ni la casa, ni nuestra familia, ni lo que más queremos. Solamente lo que hemos vivido. Por eso se llama, munido de todo lo que se permite como equipaje de traslado sin demasiado calculado. El centro del cuadro marca la estrella de la sabiduría, según lo que uno haya asimilado en su vida, o vidas, el color de la estrella. Y lo que tiene por debajo sería como el ser que quedó como en el plano bajo, en el sentido que deja su vestido de la escuela que fuere. y ahí está lo verdadero que es lo que atesora y que ningún, nadie no lo va, es algo que es intocado, no se puede robar y siempre permanece dentro de cada uno de nosotros. El tema es así, cuando volvemos a nacer, si es que realmente no tenemos que usar todo nuestro tenor, eso queda como apagado o silenciado para que uno siga evolucionando las bolillas que tiene el restante. Bueno, ahí están también las diferencias. La muerte no es la muerte, sino es un paso a otra dimensión que es la parte invisible, que es un poco de ese Einstein. Un elemento que vaya a nivel de la velocidad de la luz, no es que se destruya, sino pasa a la invisible, pero mantiene la forma. Y acá uno deja, esto es una escuela, nos dan a la escuela, nos dan a leer lo que son las reglas que hay que hacer en la escuela, se usa tanto tiempo, cada vez son distintas las salidas, y esto queda y el espíritu o el alma va al lugar que le pertenece. Pero ahí está la diferencia. Somos todos diferentes, entonces, según nuestra cualidad interna, algunos se ubican en un plano, en otro, en aquel, pero mayormente, como un humano, se encuentra con amigos, familiares, pero afines, no obligados. Puede seguir con un padre y no se encuentre, y si con un abuelo, o hasta no lo conoció, pero eso espera. ¿Qué pasa? Cuando uno despega, vienen a asistirte. Y esto es importante que ustedes lo sepan. Antes de que una persona se vaya, un mes antes, más o menos, se abren unas puertas, no físicas, que lo van preparando al espíritu, lo van trabajando para que, bueno, no se desespere, ya lo están manteniendo casi más allá que acá. Si alguien está acompañando ese ser en su despegue, es muy bueno que esté al lado porque capaz que ve cosas que, de otra manera, con esa puerta cerrada no la ve y no puede aprender. Entonces, aprovechar el momento. Tanto cuando se va, se abre de a poco, se abre, se va y se cierra de a poco, un mes antes y un mes después. Todo eso hace que uno, en una de esas, pueda adquirir un conocimiento que de otra manera no lo tendría. Y fíjate, como un humano, le esquiva a que se va a morir, le tiene miedo. Y, en realidad, fíjate que hay razas que lloran cuando nace un chico y festejan cuando muere. Porque en él es, más allá que, bueno, no vamos a estar locos, era así y todo eso. Pero, yo tengo un cuadro que acá no lo traje. Creo que, no sé si lo llevo mal, no, un cuadro de ahí, sino en la slide. Se llama, la estrella de la sabiduría, y es una cosa que, en el centro del cuadro hay una estrella con un color. X, en este caso es blanco. Cuando muere la persona, X, deja su cuerpo, no se puede llevar ni el auto, ni la señora, no se lleva nada. Si se lleva, lo que marca la estrella se llama lo atesorado, lo vivido. Y, según lo que haya vivido en beneficio y en lo que sería en altura, no para abajo, esa estrella va a tomar el color del tesoro que ya capacitó o que se lleva ese ser. Si es puro, es más blanco, si no, toma otros colores. Y eso se llama estrella de la sabiduría. Y hay otros cuadros que hay, que esto es importante, no sucede comúnmente. Hay una persona común que muere, pero muy buena. Y uno dice, que bueno, ah, muere. El cuadro muestra esto. Muestra dos manos así, que es la persona que muere. Y lo más importante pasa del otro lado. El cuadro se llama, en realidad, la gota divina. La gota divina es que este ser, que parece un tipo común, muere, sí, un tipo bueno. Del otro lado llegó ya a concretar todos sus grados. A concretar todos sus grados conforme a la gota divina, que es lo bajo y lo alto, ya enlazado, produce la parte de la luz. Y en ese plano, cuando se produce la gota divina, dan la posibilidad, hacia la izquierda del cuadro, hay una columna de seres como espiando. Lo dejan espiar. Porque mañana, cuando encarnen, son ciertos privilegios, porque elaboraron para que estuvieran en la columna de espiar. A otros no pueden ni ver lo que pasa con la gota divina. Cuando lleguen a encarnar, en su conciencia interior, tienen grabado cómo fue el camino de la gota divina. Y tienen un hándicap para poder evolucionar mejor que otros, si lo ganaron. Después, al costado de este cuadro, está la voz de la vida. Y bueno, es un paso nada más. Gracias a Dios, hemos tenido muchas muertes todos. Somos muy viejos espiritualmente. Algunas trágicas, otras no. Pero, en la medida también que haya más evolución, se despega mucho más fácil. En la medida que la persona que se va tiene muchos contrapesos, le tarda más en irse, hay que ayudarla más. Es muy diverso todo lo que pasa. Pero, en el tiempo sin tiempo, todos los seres que van y vienen, van y vienen, van a llegar a un plano de luz. Y vamos a llegar a nuestra esencia, que es luz, que somos hermanos en esencia y todo eso. Pero bueno, nos han enseñado otras cosas. Yo, gracias a Dios, de chico, cosa que un chico se niega a eso, porque mi padre le impresionaban los cadáveres. Yo tenía que ir a reconocer el cadáver de mi tía y tenía que mirar las cosas, qué pasaba. Y bueno, de paso, veía otras historias y todo eso me nutrió. Y de estar al lado de personas que están por irse, algunos con bronca y qué problema, se pelean y todo. Otros con una paz y los seres que los van. Y es grandioso. Y es natural en nosotros, porque si nacemos, no tenemos que ir. Si no nacemos, es así. La muerte es un paso, bien lo decía Einstein. Cuando un elemento pasa a la velocidad de la luz, no es que se destruye. Pasa lo invisible, mantiene la forma, pero ya no lo vemos. En el caso de la muerte pasa lo mismo. El espíritu, o sea, el cuerpo, que de acá es el vestido que nos petan en esta escuela, queda acá y vuelve a la tierra y es reciclado. El espíritu, que es lo más chiquitito, pero lo más grande. Justamente, ¿qué pasa cuando un ser muere? ¿Qué es lo que le queda? No se lleva la casa, ni los autos, ni la señora, ni los hijos, ni los amigos, nada. Lo único que se lleva es lo que este cuadro marca como centro, que es la estrella de la saliduría. Es lo único que a uno le queda, que es lo que lo va trasladando en distintas vidas, y cosa que es un tesoro que nadie lo puede robar. Y también la involución existe. Cuando uno reencarna, no es que uno bajó, como se dice, no hay involución. Siempre, constantemente, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Es dinámica la vida. Entonces, pónganle que una persona hoy, yo vengo, hice mucha macana, vengo acá, todo aquello que tengo atesorado, en este caso que dicen, unido de todo lo que se permite como equipaje, lo que yo tengo atesorado en esa estrella, me lo adormecen, y hoy tengo que estar viviendo, porque tengo bolillas pendientes para poder llegar a completar mi ciclo, que en el tiempo sin tiempo todos llegamos a ser lo que somos en esencia, Dios o Dioses, como bien lo decía ayer, bueno. Y acá viene, sí, lo de la muerte poco más, más pura, por decir así. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que se lleva? Una muere, o cambia de estado en realidad. ¿Qué es lo que se lleva? Uno se lleva el auto, la casa, si tiene tres casas, tres autos, o su esposa, si sí, todo lo que sea. Solamente uno se lleva. Aquello que ha atesorado a nivel espiritual, eso no se lo roba nadie. Eso es lo que nosotros venimos trayendo interiormente, que es lo que hemos ganado y sudado por eso. Y ahí se marca la diferencia. No por el color de la piel, no por el estatus que tengamos, no por el lugar que vivamos. Gracias a Dios, tampoco nadie lo sabe. Entonces, tampoco puede decir, ah, yo soy mejor que vos. No. Eso está en el interior guardado. Y hoy mismo estamos en esta escuela y nadie sabe quién fue anteriormente, o en otras vías, o de qué lugar puede venir más allá, de que se puede saber a través, como hace nuestro compañero en regresión, puede llegar a saberse algunas situaciones. Y por eso se llama, munido a, el tema central del cuadro de la creencia de la sabiduría, se llama, munido de todo lo que se permite, como equipaje de traslado, sin demasiado calcular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!